Y bueno, taller de por medio, nos vinimos hoy a la tarde a charlar un rato con Marcio Facchelo. Vimos que con Beneplácito ya había anunciado la vuelta a las pistas y que dijimos nos vamos a acercar. Y bueno, nos encontramos aparte con la sorpresa ya de tener el auto casi armado. Ya vamos a estar charlando con él y preguntándole de qué se trata todo esto. ¿Qué haces Marcio? ¿Cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo les va? Hola a todos. Bueno Marcio, contanos un poco. Bueno, con alegría. Estuviste, bueno, fue un año complejo el año pasado con el tema de la vuelta a las pistas y todo lo que se vivió con el tema del automovilismo también. Y bueno, viviste un año difícil y estuvieron preparándose para esto. Sí, la verdad que, bueno, yo desde el anteaño estoy en inactividad por decirlo así. Estábamos corriendo en la fórmula en el 2018, habíamos andado muy bien y bueno, por cuestiones personales y no poder ir a la carrera ya en el 2019 hubo un parate. Y el año pasado con el tema de la pandemia solo se alcanzaron a correr cuatro fechas. Así que bueno, muy feliz de poder volver y que este año sea un poquito tarde, pero bueno, el objetivo era poder volver. Bueno, sirvió todo este año también para poder trabajar encima del auto. Bueno, contanos, bueno, vas a estar en la categoría de la metropolitana, vas a estar corriendo con esto. Contame un poco del auto, de lo que estamos viendo y lo que la gente va a ver. No, el auto es el mismo de hace dos años. En reglamentación se cambiaron un poco el tema del plano delantero de la trompa y en el alerón, el plano trasero. Eso le da un poco más de velocidad, así que bueno, vamos a tener que adaptarnos un poco a eso y conocerlo porque es algo nuevo para nosotros. Y después todo lo mismo, la categoría cambió de motorista, así que por lo tanto el motor quizás haya tenido algún cambio. Y bueno, como se puede ver, hemos cambiado de diseño también. Bueno, está muy bueno. Es algo diferente, sí, 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 se lo ve muy bueno, se lo ve muy moderno el negro, te decía yo recién, le pinta y la sienta muy bien. ¿Ya lo saliste a probar con estas nuevas características? No, estamos esperando a ver si es posible hacerlo el jueves que viene. Ya que la semana que viene partimos al autódromo. Y bueno, si es posible, el jueves estaremos haciendo alguna prueba, por lo menos, para yo girar un poco y ver qué hace el auto. Bien, ¿qué fecha tenés ya como para subir a la pista el primer día? Bueno, jueves una prueba particular y el viernes ya son pruebas oficiales de él la semana que viene. ¿Cómo te sentís, Marcio? Tuviste todo este tiempo afuera del auto y ¿cómo te sentís para volver? Imagino que con ganas. Sí, hace rato tengo muchas ganas. No, pero bien, bien. Teníamos pensado volver, se pudo dar, que el mayor trabajo era ese. Y volver con el auto sano y un buen resultado ya está. Digamos, hace dos años que estoy sin subirme, corrí unas carreras de karting de invitado en el 2019. Así que todo un año y medio parado. Así que bueno, esperemos estar en agarrar ritmo de vuelta muy rápido. Bueno, contanos un poco, el equipo, ¿con quién estás laburando, motorista o el equipo de la familia también que te acompaña, seguramente para el armado y demás? Lo hacemos todo en familia. Mi viejo y mi hermano hacen el tema del auto. Yo ahora, este último tiempo, estuve tratando de trabajar en el presupuesto. Y bueno, mi hermano es quien hizo la pintura. Todo lo lindo que se ve, gracias a él. Mi viejo hace mecánica también, del auto. Y bueno, después todo familiar, digamos, ayudando mi mamá, mi hermana, todos nosotros. Bien, y como siempre hablábamos por allí, en las notas, cuando estabas en las pistas, bueno, lo difícil quizás es mantener todo esto, ¿no? Lo difícil económicamente de poder mantener y poder subirte a la pista y poder permanecer allí. Sí, hoy los costos son muy elevados. Han cambiado totalmente a lo que era hace dos años cuando estábamos en competencia. Tres años, perdón. Ha cambiado mucho, así que costó un poco más, pero bueno, se hizo, se trabajó de otra manera. Se logró reunir el presupuesto para esta fecha. Y bueno, el principal objetivo era ese, era poder volver. La fecha que más costaba era esta, la de arranque, digamos. La otra ya se va a hacer más liviana, así que... Pero sí, cuesta mucho. En el caso de los repuestos y esas cosas, se hace muy elevado. Y los gastos allá, obviamente, el viaje y todo demás, los costos se van bastante arriba. Bien. Los vimos laburando durante todo este tiempo y yo te comentaba por allí, había visto el video, inclusive, de lo que habían subido del colectivo, del trailer. Maravilloso lo que quedó eso. Sí, sí. Bueno, arrancó el compresor. Bueno, sí, el colectivo se trabajó... Yo justamente por eso en el 2019 no pude, no pude estar presente porque iban con el colectivo de unos familiares, no pudieron aportarlo más, así que me quedé a pata, por decirlo así. Pudimos adquirir uno en ese mismo año, el 2019, y bueno, de ahí se fue Armando, mi viejo, trabajó muchísimo, le dimos una mano a él también, pero se vio un video así en las redes sociales, mi hermano lo había compartido, de todo el trabajo que se hizo y demás. Y dos años justitos llevó concretar el armado de toda la Casa Rodante. En él llevamos obviamente los repuestos, las cosas del auto, el auto va en un trailer, pero bueno, arriba sí es Casa Rodante. Bueno, obviamente le faltan algunos detalles, digamos, para terminar, pero el colectivo ya está en condiciones para poder viajar, digamos, y bueno, ir a las competencias. Bien, ¿esta primera fecha en la competencia ya lo van a estrenar? ¿Ya salen con todo el equipo? Sí, sí, esta va a ser la primera fecha a estrenar para el tema de las carreras. Así que bueno, por eso te digo, fue mucho el trabajo que mi viejo le hizo a ese colectivo, dos años llevó a hacerlo, y bueno, ahora tratando de terminar el auto y salir la semana que viene. La categoría cambió muchísimo y el doble de auto es lo que había cuando yo corría. Han cambiado, así que cuestión de girar un poco y ver dónde estamos parados. Bueno, Marcio, desde ya muchísimas, muchísimas MERS para este primer encuentro. De nuevo a las pistas, bueno, sabés que la idea era darle un poco de difusión también a esto, a tener un representante de la ciudad en la categoría, así que para nosotros es importante. Así que bueno, lo mejor es ya nos vamos a seguir manteniendo en contacto para ver cómo van los resultados en la pista y en tu retorno. Bueno, muchísimas gracias Gustavo, esperemos que ante todo bien. Se verá en la televisión el próximo fin de semana, ojalá sea una buena actuación. Y bueno, agradecerle a mi hermano, mi viejo, por todo, a mi familia y a todas las publicidades que nos ayudan, a todas las personas que han ayudado en esto. Bien, le faltan, vemos por allí, ¿faltan algunos sponsors o recién vamos en carrera con el tema del sponsoreado del auto? No, recién vamos en carrera, o sea, está transparente, digamos eso. Pero bueno, hay algunos que no han querido mostrarlo o algo, pero por eso te digo, agradecerle a todos ellos. Ellos saben, digamos, quiénes son los que hacen esto posible, así que bueno, el auto irá así por esta fecha. Bueno, y esperando que termine la pandemia, ya por último habrá que volver con la peña. Y esperemos que sí, que se pueda volver a comer algo. Bueno, Marcio, muchas gracias y bueno, ya nos llevamos unas buenas imágenes ahora del recorrido del auto y demás, también para que la gente ya lo vaya conociendo. Gracias. Dale, perfecto, gracias a vos, Gustavo.